Hola chavales, estamos aquí en un nuevo capítulo de Clash Royale y bueno, ya han sacado el dragón infernal y os voy a decir cómo se usa y... vamos a ello Eh, a ver Eh, ¿dónde estaba? Aquí Ahí está el dragón infernal Bueno, lo pongo a por dos Lanza el chispita por ahí Ahora va a... bueno, por lo que se ve es un mazo soledario, ¿vale? Y ahí lo veis Mirad que quita un montonazo de vida O sea, mirad... mirad el mago ahí Los dos gemelillos ahí Se queda un hilo de vida y le lanza un zap Y le hace la torre, lógicamente Creo No, no, no se la hace, pero casi Ahí está otra vez el dragón infernal Lo va a soltar ya Es que mirad O sea, es un baby dragón Pero más potente, ¿sabes? Vale, esa torre ya se la hace Por descartado No, no se la va a hacer Ahí Bueno, ahí había Había Tres dragones O sea, dos dragones infernales y un baby dragón Y no han matado una torre Entre los tres Bueno, ahora voy a enseñar Un mini P.E.K.K.A. poseído Y ahora Os lo enseño Vale, chicos Ya lo he... Es este ¿Vale? Contra un chino Lo voy a poner a... Por cuatro Porque es al final Bueno, mejor a por dos Bueno, eh Quedé uno cero Gané por muy poco Porque Era difícil Porque tenía chispitas Yo creo que se... Le tiraba Sin la bola de fuego El... El chispita Pero... Me quería asegurar Por si acaso Ahí le hago una torre, ¿vale? Me lanzo el chispitas otra vez Vale, eh Ahora lo voy a poner a... Ahí Y atentos con este mini P.E.K.K.A. ¿Vale? O sea Bueno, eh Falta Un poco todavía Pero... Ahí, ¿lo veis? O sea Ahora va A avanzar Miradle ahí Está Medio por seguido Y bueno Gané yo Y... Ahora Os dejo con una batallita Que... Voy a hacer Y bueno Espero que la gane Porque... Si la pierdo Bajo de arena Ojalá no tenga flechas Vamos No tiene Creo Sí, sí tiene No sé ni para qué Digo algo Buah Llega hasta la torre Tío Bueno No pasa nada No pasa nada Los tiene Los tiene al 7 ¿Vale? Es un nivel Bajillo Se lo voy a tirar Por si acaso Sí, sí, sí Llegaba, eh Menos mal Eh... Bueno Ahí mejor Mi peca Por ahí No creo que llega No, no Dios Vale Vale A tirar las flechas Vamos Dos golpes Vale Vamos bien Eso le dará Un golpecillo O dos Como mucho Le da un golpe Aunque me he figurado Vale Están muy dañados Así que no voy a soltar nada No Dios Vale Se la lío Vale No se la lío Vale Vamos bien Sí, sí No, 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 no Vale, 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 vale Bien jugado Vale, hemos ganado Por poco Pero hemos ganado Tío Siempre me toca Un cofre de plata O de oro O sea A casi todo el mundo Le toca Cofre legendario Y épico Y a mí Nunca me toca Y eso que ya Ya llevo Cofre Desde la actualización Pero Nada, no me toca Eh, bueno Me falta una gema Tengo nueve gemas Solo Pero Con diez gemas Puedo El desafío clásico Que me puede tocar Una legendaria Ahí Y bueno Eh, espero Que os haya gustado Este vídeo Comentad Suscribíos Esas cosas Y nos vemos En la próxima Con Clash Royale O Dying Light Eh, la continuación Adiós